Hoy 30 de abril, felicitamos a todos los pequeños en su día. Los alumnos del Colegio Alerce nos prepararon en esta siguiente cápsula especial, Datitos Curiosos del Día del Niño. Escuchemos. Bienvenidos a Datitos Duros, donde los pequeños alumnos del Colegio Alerce nos sorprenderán con datos asombrosos. Hola amiguitos, soy Mateo Sassueta. Bienvenidos a Datitos Duros. Hoy vamos a hablar de Datitos del Día del Niño. Hola Mateo, aquí te estoy informando Regina desde el parque. ¿Sabías que en México el 30 de abril se celebra el Día del Niño? Mientras que en otros países se celebra el 20 de noviembre. Hola Mateo, aquí Dasha estoy reportando desde el cero de la campana. ¿Sabías que la fecha del Día del Niño se proclamó después de la Primera Guerra Mundial? Hola, soy Ángel y estoy reportando desde la Sauceda. ¿Sabías que la ONU se considera niño o niña a los jóvenes hasta los 18 años? Hasta aquí me reporto y de vuelta al estudio. Estos fueron los Datitos Duros del Día del Niño. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!